y hoy nos toca hacer maquillaje sencillo y no tan así que digamos tan exagerado yo ya hice lo que es mis cejas y utilicé este gel de delir en el dark brown y el concealer o corrector que utilice fue este también del y es en el color amarillo también para acabar y finalizar mis cejas este utilice esta de acá y si brown que es una máscara de cejas bueno todavía no no he utilizado lo que es mi base ni nada de esas cosas vamos a comenzar yo ya yo ya aplique un hidratante este voy a estar utilizando este delirio que es un primer lo voy a aplicar en esta zona mi corrector y voy a estar utilizando en las partes que quiero dar luz a mí me gusta siempre darle luz en la parte de acá no me gusta marcar mucho en la parte de acá porque a veces siento como que llaman el maquillaje pero vamos a utilizar este amarillo y yo lo voy a estar utilizando con esta brocha que me gusta mucho este de real technique bueno vamos a tomar a toquecitos y lo voy a estar aplicando aquí debajo de mi esponja lo voy a aplicar en esta forma voy a ubicar también un poquito en la parte más adentro de la nariz para que al menos este perfilarla un poquito no tanto tampoco no quiero ingir algo que no es mío ahorita este voy a aplicar también aquí me gusta porque este corrector me cubre bastante también voy a aplicar aquí esas son las zonas que yo quiero aplicar ahorita bueno eso es lo que yo estaba haciendo últimamente voy a humedecer mi brocha ahora lo que voy a hacer es difuminarlo puedes hacerlo con una esponja también pero yo lo voy a hacer con la misma brocha para que no se haga tan pesado el maquillaje me gusta siempre como que mojarlo para que ya se haga un poco más fácil ya no tan gruesa la capita un poquito más ligera aparte ese spray que acabo de tomar es como un fijador entonces me va a ayudar a que a que me dura más mi maquillaje ya lo ponemos aquí también lo voy a poner en la parte del párpado móvil de arriba que no importa tal vez te vas a ver como un fantasma por ahora pero es lo que yo estoy haciendo últimamente bueno ya que tenemos esto ya que parezco un fantasma ahorita voy a estar aplicando mi base esta de MAC que es la 5.0 y la voy a estar aplicando primero como que con los dedos nada más por ahora aunque a mí me recomendaron este color siento que este color no me queda tan bien luego también utilizo este del Yur que es más claro es el 01 esta gotita que he ganado creo que es suficiente bueno ahora con esta brocha voy a hacerlo a toquecitos para esto ya mojé lo que es mi brocha perdón si mi brocha primero lo voy a aplicar bien así a toquecitos ahora voy a estar utilizando esta de acá este polvo compacto este se llama estudio perfect compact lo voy a estar aplicando con esta brocha de Real Technique me gusta esta brocha y lo que voy a hacer es sellar pero no voy a utilizar tanto polvo tampoco porque no me gusta utilizar mucho polvo o sea las ocasiones que yo lo utilizo trato de poner poco no tampoco no me sobrepaso porque luego como que se ve un poco rara la piel entonces en esta ocasión si quiero tener el rostro como que más cubierto y que se vea bien voy a utilizar otro poco más y lo que hago es sellarlo aquí en la cámara lo veo más claro usando este contorno y voy a estar utilizando de esta paleta de NYX voy a tomar un color bueno no voy a utilizar el más oscuro en esta ocasión voy a tomar este de acá bueno no sé que color sea creo que se llama este color es el profunder como si color bueno es un color un poco más clarito que el otro porque el otro es más oscuro voy a hacer mi contorno con esta brochita angula lo voy a aplicar así haciendo en forma circular porque a la misma vez lo estoy difuminando ok es un color un poco más clarito entonces para no exagerarlo más ok ahorita mis hijas están que duermen así que yo por eso aprovecho de grabar ahorita con audio y luego un poco lo que es mi contorno voy a estar utilizando este rubor de Lior que se llama terracota en las mejillas y luego voy a subir nuevamente un poquito bueno esta vez voy a estar utilizando la paleta de Lior y voy a estar utilizando el color este café con esta brocha de Sigma voy a hacer un poco de contorno a mis ojos entonces voy a ponerle aquí para darle un poco de forma ahí a los ojos para que no se vean como que así súper planos voy a darle un poquito de contorno acá ok quiero un maquillaje bien natural aquí en la parte ahora en el párpado móvil voy a tomar un color el más clarito que tengo acá es como un tono un tono piel pero bien clarito entonces voy a aplicarlo con los dedos los voy a difuminar para que no se vea nada exagerado el maquillaje ahora voy a estar utilizando el mismo color lo voy a poner aquí abajo porque me gusta para hacer mis ojos grandes vamos a aplicar un poquito igual acá bueno ahora lo que voy a hacer es ponerle pasar rizador aunque yo no lo suelo hacer pero lo voy a hacer esta vez ahora voy a estar aplicando estas pestañas que es de OPB y se llama ¿dónde está el nombre? Vanity ok vamos a aplicar esta con este pegamento que es el que utilizo bueno siempre cambian de diseño así que vamos a aplicar esta vamos a pasar máscara antes de ponerla las pestañas prostitas voy a poner la otra me gusta esta pestaña porque luce muy natural no luce nada así como que exagerada entonces por eso me gusta bastante esta que vamos a ponerla yo esta vez no le voy a poner delineado pero si tú quieres ponerle un poquito de sombra como tipo delineado o algo así también lo puedes poner pero como yo quiero algo más sencillo entonces no no le voy a poner nada de eso bueno ya que tenemos ya casi nuestro maquillaje la parte de los ojos voy a estar utilizando este color claro nuevamente con esta brocha yo lo voy a aplicar aquí suavemente para difuminar esa parte y voy acá ok bueno chicas luego voy a estar utilizando máscara yo puse un poquito de este lápiz que es como tipo un duraznito no sé si se ve un poquitín ahí la línea del agua ahora voy a estar utilizando esta máscara de pestañas que es la que me gusta mucho y lo voy a aplicar acá en mis pestañas chiquititas para que se vean bien llamativas un poco de polvo para hacer mi horneado este es un polvo suelto que yo lo hice el año pasado aplicar un poquito quiero para que se selle el maquillaje mejor para que se selle el maquillaje mejor un poco de iluminador a mis ojos solamente a lo que es el lagrimal me gusta porque de esa manera le puedo dar un poco de luz aparte que para que me mirara se vea un poco más abierta voy a estar utilizando este de acá que se llama Riviera de Anastasia y lo voy a aplicar acá para que le de un poco de luz a mis ojos hay que prender mi ventilador ya estoy quemando el calor acá voy a quitar esto de polvo aplicando este iluminador este mismo iluminador lo voy a poner un poco por acá pero esta vez lo voy a hacer solamente con los dedos nada más para no exagerarlo también lo voy a poner en la punta de la nariz voy a estar utilizando este labial que es de la Splash y se llama Tiramisu ok, este bueno chicas espero que les haya gustado este maquillaje del día de hoy bueno, traté de hacer lo más sencillo posible bueno, aunque sí este quise que no se viera por ejemplo tal vez mi granito bueno, este espero que les guste este maquillaje y si ustedes quieren videos así como que desde cero porque a veces me piden videos desde cero desde que me aplico la base y eso porque a veces siempre uno varía un poquito no, este no siempre te aplicas la base de igual manera o a veces la cambias o lo haces diferente bueno, como ya saben este labial ustedes lo pueden cambiar si es que a ustedes no les gusta en un look natural este este labial lo pueden cambiar con el color que a ustedes más les guste pero bueno este este maquillaje me gusta como para usarlo en el día me gusta mucho este luego utilizo este de aquí me gusta este aunque hay otro que me mandaron este chiquito que huele bien rico también este de acá huele bien rico 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 este verde pero bueno este de acá es para tener el maquillaje intacto y que te dure más tiempo a mi me gusta porque si me hace efecto y bueno eso sería todo chicos espero que les haya gustado este maquillaje cualquier otra petición que ustedes quieran me lo dejan acá abajo como comentario o también puedes ir a mis redes sociales que yo ando más por instagram ahí ando por ahí ando más por ahí y bueno nos vemos hasta la próxima chicas gracias por verme antes de irme voy a mandarle saludos a angel ram sit make up en instagram me escribió en instagram y bueno muchas gracias por verme y por ver también mis redes sociales bueno chicas ha sido todo por hoy nos vemos hasta la próxima gracias por verme y cualquier otra petición no se olviden en dejarlo aquí como un comentario así que de aquí nos vemos hasta el próximo video bye bye